Londres. Mi primer viaje sin ti. Después de ti. Solo he sacado el billete de ida. Fuera hay un cielo plomizo. Llueve. Me he refugiado en la National Gallery. En la sala 30. Por delante de mí pasa perezosamente un grupo de estudiantes de instituto con su guía. Nadie escucha la voz suave del guía. La Venus del espejo. El selfie de Venus, dice una chica. Tanta desnudez. Incomoda a sus compañeros. Ríen. Se hacen fotos con la Venus. Es la encarnación de la belleza, dice el guía. Es la belleza. Se dirige a mí. Su emoción joven es lo único verdadero. Y prosigue. En 1906, una sufragista, la señorita Richardson, desgarró la tela a martillazos. Quería destruir la imagen de la mujer más bella, alegó. Ver el mundo ya no será lo mismo después de este pintor. Diego Velázquez o el realismo salvaje. Me despierto en el tren que va a Sevilla. La Venus me persigue. El retrato. El reflejo borroso en el espejo. Quizá tu rostro. Y yo. He dejado en el andén mi bolsa con los libros leídos sobre Velázquez. Solo me quedan mis apuntes. Fruto de la fantasía y del recuerdo del guía hablándome de la belleza y la emoción. Amanece sobre Andalucía. Y sobre la vida del pintor de pintores. Tengo una cita con el nacimiento de Velázquez en Sevilla en 1599. Ciudad densa, cosmopolita, la nueva Cartago, la nueva Babilonia, que vive al capricho del Guadalquivir y sus inundaciones. Tierra, mar, ciudad abierta al nuevo mundo, las indias, las colonias. Un mestizaje de culturas, ideas, inventos y riquezas. El siglo de oro. Mercaderes flamencos, banqueros genoveses, judíos, moriscos, esclavos y artistas. Las murallas de Sevilla ceden. La ciudad está llena a rebosar. La vida estalla como un teatro al aire libre. Pero también una nueva Jerusalén, con su cortejo de santos y santas, a vida de pureza cristiana hasta la obsesión, hasta la muerte. La inmaculada Concepción. Velázquez la pinta a los 17 años, sueña con el ascenso, con la cima. La naturalidad del rostro de María, quizá el de su futura esposa, ilumina el cuadro. Recorro Sevilla siguiendo el rastro del joven Velázquez. Los eruditos examinan las figuras de la cúspide de la Giralda y los artistas españoles empiezan poco a poco a abrir los ojos al mundo que les rodea. Velázquez los abre más aún. Los campanarios, las torres, la luz cegadora que al igual que la fe gobierna la ciudad y cuya lucha incesante condena a los artistas al fervor religioso. El joven Diego Rodríguez de Silva y Velázquez es el mayor de ocho hermanos. Nacido en el seno de una familia burguesa acomodada. Su padre es un notario de origen portugués. Su madre pertenece a una familia de la pequeña aristocracia sevillana. En sus manos, de niño, la piedra de las calles, las paredes, las sombras, los mosaicos del alcázar constituyen los pigmentos de su paleta imaginaria. Pasó horas deambulando por la casa de Pilatos. Lugar de encuentro de mecenas, poetas e intelectuales. Modelo del Palacio Andaluz de la Sevilla del Siglo de Oro. A los once años, bajo la atenta mirada del maestro Pacheco, el alumno aprende durante seis años a tensar los lienzos y a moler los colores, pero nada de pintar. El estudiante observa. Escucha atentamente, con paciencia. El tiempo transcurre despacio. Prepara las escenas de los próximos años. Siente, vibra, desea, murmura y por fin pinta. La vieja friendo huevos. 1618. El joven Velázquez abandona la imagen religiosa de los maestros españoles y pinta escenas de género de la clase humilde. Es la irrupción de la rutina y la vida de los bodegones. Las naturalezas muertas españolas tradicionales. Velázquez trasciende el género y la técnica de sus iguales. Mezcla la imitación de la naturaleza con la vida exuberante. No oculta la influencia de los maestros flamencos. La reivindica. La sublima. Las escenas soñadas por el joven aprendiz cobran vida en potentes claroscuros. La sublima. El aguador. Lleva el agua de la fuente a las casas sevillanas. Supera la realidad. El pintor juega con los contrastes y el acabado de los materiales, la cerámica y el cristal, las actitudes, las edades. Los trazos luminosos atraen la mirada, la estimulan. El virtuosismo deslumbra, la sencillez de los personajes conmueve. Al igual que en sus otros bodegones, la escenificación está muy cuidada, la luz da vida a personajes y objetos. La tinaja emerge como si fuera a salir del cuadro. Me cuentan que se hicieron dos réplicas. El personaje del fondo surge cada vez más. Un cuadro dentro del cuadro. Sensación de perspectiva, narración, juego de luces y sombras, la representación cobra vida ante nosotros. Es la cruda realidad, hermosa y sencilla. El joven pintor quiere que miremos sus lienzos con la misma curiosidad que los sabios, los inventores y los innovadores. La personalidad de cada personaje de los bodegones del joven Velázquez intriga y despierta los sentidos. Sin pintar realmente retratos, como hacían los otros nuevos miembros de la Corporación de Pintores de Sevilla, el joven Velázquez mostró su superioridad y su gran virtuosismo en el realismo e intensidad de los rostros. La humildad magnificada de los cuadros profanos de Velázquez conmueve y seduce a los ricos nobles de Sevilla. El espíritu de libertad de Velázquez llega a la corte. Ha cruzado las primeras fronteras. Como Velázquez, me dirijo a Madrid. Madrid, a la corte de España, pasando por las colinas de Guadarrama, por ese lugar mítico llamado la Silla del Rey. Cuentan que aquí es donde venía el rey Felipe II para contemplar la amplitud del reino español que se extendía hasta perderse de vista. Aquí, hasta el aire es regio, igual que la luz. En 1561, Felipe II mandó construir aquí el monasterio y palacio del Escorial. Templo terrestre y, a partir de entonces, tumba real. Una masa monótona carente de fantasía que alberga las obras de arte adquiridas por el nuevo rey Felipe IV como un auténtico mecenas y protector de las artes. Cuadros de Rubens, Ciciano, Tintoretto, están de manera permanente en las majestuosas salas del palacio. Hay que dejar las colinas y descender para llegar a Madrid y su corte. Pero, ¿qué puesto podía ofrecer la corte al joven pintor realista y a su naturalismo salvaje? En 1622, el joven Diego tiene 23 años. Su mano golpea el óleo con firmeza, con confianza, para mostrar el esplendor del rey. Movimientos controlados, rápidos, espontaneidad, una técnica excepcional. El pintor y el rey se dan a conocer a través de esta fuerza. El realismo de este cuadro reside en la presencia, en la mirada impasible de un joven rey de 16 años que entonces solo lo es gracias al título. Este retrato me recuerda al de las estrellas del pop de los 80. Un David Bowie magnético, que solo con la melancolía de su mirada ya seduce a sus fans. La precisión de los rasgos poco agraciados del monarca. La sensualidad de los reflejos del cabello. Encantado con el retrato, Felipe IV admira inmediatamente las dotes artísticas del pintor. Nombra a Velázquez pintor del rey. A partir de ese momento, ningún otro artista español podrá pintarlo. Velázquez le sirvió fielmente durante 30 años. Estoy en medio de la plaza mayor. Intento imaginar al joven rey Felipe IV en su también joven capital española. El país está minado por las guerras, sumido en una crisis económica y social, además de moral. El poder del reino ya casi no es más que una ilusión. Y mientras tanto, el rey se dedica a cazar jabalíes y a correr tras las mujeres. Para continuar su ascenso, Velázquez tendrá que pintar el mundo no como es, sino como debería ser. Debe rechazar las normas y las formas de los representantes del espíritu nacional. Es el triunfo de Baco, o los borrachos. Al contemplar la libertad alocada del lienzo, empiezo a encontrarle gusto a mi nueva soledad. Aquí gana la vida. Lo real se mezcla con lo vulgar. Los rostros se dirigen hacia nosotros y nos convidan a sus excesos. Es una comedia de la vida, en la que los borrachos serían los cortesanos del rey. El vino suelta la lengua y Baco libera al pintor. Lo desinhibe. Velázquez pinta un Baco tan cercano al pueblo como alejado está el rey. Para que haya un gran artista, tiene que haber un gran hombre, decía el maestro Pacheco. Y Velázquez sabe que sin un gran rey no conseguirá un gran retrato. Bajo su pincel, rojo sangre y oro, se atreve a proclamar rey a Felipe IV. Un hombre que por fin es rey de algo. Velázquez se gana la confianza de su rey, quien le concede ir dos años a Italia para estudiar y progresar. Huyo en compañía del pintor, escapando al dolor por la ruptura amorosa. Por el Mediterráneo, rumbo a Italia, Génova, Venecia. 1629, el pintor tiene 30 años. Su rey solo lleva siete años en el trono español. Italia. Embriadez de olores, colores, explosión de los sentidos. En nombre del rey y de Dios, se le abren las puertas de todos los lugares privilegiados, monumentos y colecciones de las cámaras vaticanas. En nombre del rey y de Dios, se le abren las puertas de todos los lugares. Música Tintoretto, Miguel Ángel y Rafael. Días de dibujos y copias de frescos. Una renovada alegría de pintar. ¿Qué le importan el dinero y los encargos de retratos que aguardan en España? Velázquez aprende a pintar siguiendo su deseo. Vuelve a la mitología como una forma de retarse en duelo a sí mismo. Música La túnica de José. Al verla, Jacob se queda consternado. Sus hijos le cuentan que los lobos han matado a José, su hijo preferido, cuando han sido ellos los que lo han traicionado vendiéndolo como esclavo. El perro ladra. Es el único que ha descubierto la mentira de los hijos y nos lo está revelando. Los colores de Tiziano contaminan su paleta. Abandona el claro oscuro, la luz inunda la escena. El naranja, el amarillo y el azul explotan. Los cuerpos se desnudan como en los frescos de Miguel Ángel. Las pinceladas se atenúan, producen sorprendentes reflejos y contrastes al jugar con la textura del lienzo. Tiene la violencia de un caravallo, la elegancia y el poder del detalle y del realismo. El cuadro domina mi mirada. Me acerco, retrocedo, vuelvo a acercarme y mi ojo recompone el cuadro. La densidad varía, surgen manchas que vibran en el aire. La densidad varía, surgen manchas que vibran en el aire. La densidad varía, surgen manchas que vibran en el aire. La densidad varía, surgen manchas que vibran en el aire. La fragua de Vulcano, realista, minucioso. Apolo, un galán algo ridículo, le cuenta a Vulcano la infidelidad de su mujer Venus con Marte. Una comedia costumbrista entre dioses. El dios engañado está forjando la armadura de su enemigo. Fuerza y espíritu, amor y guerra, trivialidad y realidad. Los personajes destacan en el espacio, se mueven. No están alineados. En un magnífico segundo plano, como un cambio de la distancia focal, aparece una sombra, una abstracción. Tengo vértigo, hay demasiados colores y sonidos. El calor de Roma y tu ausencia. Mi particular síndrome de Stendhal, de estrés del viajero. Demasiado sol. Busco el fresco en los jardines de la villa Medici. Velázquez pasa todo el día en estos jardines dibujando las esculturas. Su mirada se detiene en los movimientos que provoca el aire alrededor y sale a la conquista de los paisajes. El pabellón de Ariadna Logia de Cleopatra al mediodía, realizado al instante en la fugacidad del momento. No imita, no copia. Velázquez transforma el paisaje, lo organiza con su mano. Todo es ligero, volátil. La serliana en obras al atardecer. El movimiento es como un punto de no retorno. Mirar, retroceder, para que el ojo recomponga el cuadro pintado a manchas. Ilusión de real. Pintar las cosas y la vida como se sienten. Impresiones. Y aquí lo tenemos, maestro de los paisajes. En los jardines de la villa Medici, el pintor dirigió la pintura hacia la modernidad. Empezó a dialogar con futuros artistas, no solo pintores, también fotógrafos, cineastas y filósofos. Mis ojos se pierden en las manchas de luz del follaje. Los paisajes de Velázquez y los de los impresionistas se comunican. A partir de ahora, todos los artistas que analicen su tiempo van a dialogar con él. Un nuevo mundo se abrió con la conquista del paisaje por el pincel de Velázquez. Comenzó entonces un periodo feliz, con la emoción y el deseo de pintar siempre más, seguro de su muñeca más ligera y viva. Entre las cosas y la gente, entre los personajes y los planos, la representación de la naturaleza. Los magníficos dos años en Italia que le concedió el rey llegan a su fin. Velázquez regresa a la corte en 1631 con un nuevo protagonista de sus pinturas. El aire. El cielo infinito, los azules, los grises de las nubes. Las infinitas posibilidades del cielo velazqueño. La decoración de la nueva residencia real, pero innovando, renovando, iluminando una monarquía tambaleante que recupera la esperanza perdida con el nacimiento del príncipe Baltasar Carlos, después de cuatro niños muertos. No se le había permitido a nadie pintar al príncipe hasta el regreso de Velázquez. El rey está impaciente, tiene todas sus esperanzas puestas en el joven príncipe. Será jefe de guerra y digno defensor de la religión católica contra la herejía y los protestantes. Al lado del gesto solemne del joven príncipe, el enano, en el movimiento de la vida, con su melancolía. Atrás queda el tiempo despreocupado de la infancia. Alta escuela de equitación, el poder, el adiestramiento, el niño rey. Me divierte contemplar a un niño de dos años sujetando las riendas del mundo. Pero en esta ocasión se trata de la alta escuela de pintura, no de equitación. El increíble dominio de los planos a escala reducida. Condes, duques, enanos, los poderosos y los sirvientes, el maestro de caza. Ante la atenta mirada del rey y de la reina, que se han vuelto transparentes, inexistentes. La equitación es una disciplina esencial para la guerra. Bajo el pincel sobreexcitado, el príncipe se convierte en el jefe de guerra que el rey nunca ha sabido ser. Pinta un lienzo tras otro para decorar el palacio de verano del Buen Retiro y el pabellón de caza, la torre de la parada. Bajo el pincel sobreexcitado, el príncipe se convierte en el jefe de guerra que el rey nunca ha sabido ser. El reino se olvida de las victorias y de las derrotas. Prefiere cazar jabalíes, su única víctima enemiga. En el vasto lienzo de la tela real, el reino se ve reducido a un terreno de caza cuyas fronteras las delimita un vallado de lona. En él se abate al enemigo bajo un cielo gris velazqueño. El pueblo y la corte han sido invitados al espectáculo de un imperio que se ha vuelto invisible en el gran vacío del centro del lienzo. Felipe IV, una figura cualquiera, da la puntilla al animal con la lanza real. Las carrozas pasan, los cortesanos se aburren y hablan, beben y se echan la siesta. El imperio se adormece. La caza me aburre tanto como este Velázquez. Prefiero el de las batallas antiguas. La rendición de Breda, o la victoria del arte sobre la historia de la guerra. La ciudad holandesa de Breda había caído diez años antes, en 1625. Solo el pincel de Velázquez permite que las victorias no caigan en el olvido. De nuevo el aire. Breda es ligera, visualmente etérea. No se mira, sino que se lee. Un soplo de paz más que de triunfo. Los destinos violentos o gloriosos en cada rostro. Justino de Nassau entrega las llaves de la ciudad al comandante del ejército español, Ambrosio de Espínola. Más que la victoria, lo que cuenta es el gesto elegante, impidiendo al enemigo arrodillarse. La paz parece la única victoria posible. Velázquez pinta retratos sin descanso antes de que sus nombramientos en la corte le roben todo el tiempo. Mujeres, damas, chicas, hombres bufones y enanos. En medio del detalle aparecen trazos inconclusos, expresiones intensas de libertad y de marginalidad, físicas y sociales. De un tirón, como en la técnica a la prima. El gesto rápido, controlado, la espontaneidad, la búsqueda de una intensa impresión visual. La presencia de los enanos y bufones es beneficiosa para el frágil equilibrio de la corte. Insuflan vida igual que hace Velázquez en sus cuadros. Igual que los bufones, Velázquez se libera de las etiquetas, siempre se pone de lado de los locos y de los poetas, de la libertad. Sin ninguna burla, mostrando la dignidad y el respeto hacia todos. Ahora, todos sus personajes nos miran, como si el mundo que les rodea se volviera cada vez más extraño. El enano nos mira con intensidad, a nosotros y a nuestras imperfecciones. Los especialistas se pierden, no consiguen datar los cuadros. Los signos se confunden a medida que la abstracción va ganando en las obras del pintor. Pero Velázquez insiste, sigue inventando, amplía las fronteras, lleva la realidad más allá del cuadro. Incansablemente busca desvelar los secretos de la armonía del mundo. Como en su Pablo de Valladolid, un retrato sumido en la atmósfera velazqueña, en el que la figura ya no espera la mirada, sino que surge ante nosotros por los efectos de las luces y las sombras. El periodo feliz se acaba, igual que el entusiasmo, tal vez por cansancio o por el envejecimiento del pintor y del rey, o el mío. Los guerreros están cansados, deponen las armas y los pinceles. ¿Ha abandonado definitivamente los sueños de nobleza y la gloria? El pintor recibe el título honorífico de gran ujier de la corte, luego de ayuda de guardarropa del rey y más tarde el de ayuda de cámara del rey. Por último, al año siguiente, en 1643, lo nombran superintendente de las obras reales. Acompaña al rey a todas partes y ya casi no tiene tiempo para pintar. Velázquez vuelve a Roma en 1648, tiene 50 años. Es un viaje administrativo para comprar cuadros de los maestros italianos, destinados a las colecciones del rey, en las que el monarca triste se encierra cada vez más. El príncipe Baltasar, el príncipe del aire, también ha muerto. Velázquez se aleja de la decadencia, recupera la libertad italiana, las ganas de experimentar. En Roma, el mundo cambia más deprisa. Católicos y protestantes firman la paz. El enviado del rey se dedica por completo a su misión y no piensa en volver. Libera a su esclavo morisco Juan de Pareja y le permite ser pintor. Palomino diría de este retrato. Los demás parecen pinturas, pero este parece real. Se expuso en el panteón, recibió multitud de elogios, sirvió para que le admitieran en la Academia de Roma y para ganar el favor del público. El gesto que tuvo Velázquez con su esclavo fue como un impulso sacado de la libertad de pintar al papa. Fue la ocasión de alcanzar el nivel de los más grandes, un inmenso honor para un pintor extranjero que Rubens nunca tuvo. Y quizá la última oportunidad para acceder a la nobleza a su regreso a Madrid. Rojo, blanco y oro, más rojo que estalla a la vista. El detalle y los trazos vivos y precisos para acentuar la veracidad y la intensidad de la mirada. En Roma, el cuadro produce sentimientos entremezclados, un nudo en la garganta. Tropo vero, demasiado real, dijo el papa al contemplar su retrato. El retrato más sobresaliente que se haya pintado nunca, dirían Ten y Francis Bacon mucho tiempo después. En los papeles que sujeta con la mano relajada está la firma del pintor. ¿Se trata del salvoconducto del papa para conseguir el acceso a la nobleza? El rey reclama su regreso, mientras tanto en Roma todos quieren ser retratados por Velázquez. El pintor se dedica a su otra vida, a su otro amor. Tiene un hijo. Se desconoce quién era la madre. Parece ser que se llamaba Flaminia. Unos dicen que también era pintora, una de las pocas pintoras de la época. Otros dicen que era modelo y otros piensan que ambas cosas. Es la Venus del espejo, el tercer gran cuadro de Roma. Velázquez pinta a su amor, a su hijo bastardo. Sueño con la lluvia de Londres y con aquel instante mágico, cuando me refugié en la National Gallery, en la sala 30, cuando vi el cuadro y luego las palabras del guía. No volveré a ceder al sufrimiento y a la pena, aunque la desnudez de la Venus y la tuya se confunden en mi pensamiento. Velázquez abandonó mujer e hijo, pero no consiguió abandonar el recuerdo de la belleza. Yo no soy más que un bufón de Velázquez que contempla un mundo cada vez más extraño. El último regreso a Madrid. El rey está feliz por recuperar a su fiel amigo, feliz por los cuadros que le ha traído. Nombra a Velázquez conserje y administrador del palacio, conservador de las colecciones, y le encarga el embellecimiento del escorial que está muy descuidado, la tumba de los reyes. El Cristo de Velázquez. Poema escrito en 1920 por Miguel de Unamú. ¿En qué piensas tú, muerto Cristo mío? Es hermosa la luna solitaria. ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu abunos la cabellera negra del Nazareno? Blanca luna como tú. ¿Miras dentro de ti donde está el reino del sol de vida, del que nunca muere? No, 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 no Mi viaje termina en el Prado. Todos los viajes relacionados con Velázquez terminan aquí. 1656, Las Meninas. Los especialistas se disputan a golpe de líneas de fuga y perspectivas, pero los auténticos misterios del cuadro son mis sentimientos. Mi mirada, probablemente también la de ustedes, se dirige primero a la infanta, a su rostro en el que veo una especie de tristeza distraída, quizá porque ahora, algunos siglos más tarde, soy un testigo perspicaz, cansado de tantas versiones, explicaciones y teorías. Miro a la infanta y comparto sus penas, las desapariciones. La infanta ilumina el cuadro. Actúa como el aire y la naturaleza en las pinturas de Velázquez, pinturas que cada vez que las contemplo, me maravillan más. Palomino sostenía que la imagen que se refleja en el espejo no se corresponde con el modelo vivo, la pareja real, sino que es el reflejo del cuadro que Velázquez estaba pintando. Después, mi mirada se ve irresistiblemente atraída por la extraña abertura luminosa del fondo. Con la perspectiva del tiempo, yo veo en ella el infinito, para algunos el auténtico Dios, el punto de fuga de todas las demás perspectivas. Ilumina como la llama que ha gobernado España, demasiado brillante para ser real, es como el último aliento del siglo de oro. El tiempo no agota a las meninas, dice Daniel Arás, las enriquece. El tiempo acabó rápidamente con el monarca y con ese momento de felicidad familiar tan poco frecuente. El rey está cansado, demasiado cansado y triste para que le pinten una vez más. Deambula en medio de sus colecciones, solo. Velázquez, también solo en su taller, es el único testigo del dolor del rey. La infanta es real. Se distrae con los desastres que la rodean, con Velázquez que sigue sin ser noble. Después de tantos años de esfuerzo, todavía no lleva la cruz roja que le pondrá el rey en persona más tarde, según contaron algunos testigos imaginarios. Al cerrar los ojos y soñar con cosas invisibles, veo todo esto y mucho más. Al morir Felipe IV, el cuadro fue colocado en el despacho de Su Majestad Carlos II, junto a otras obras de calidad. Cuando Lucas Jordán lo contempló, se quedó atónito. Entonces el rey le preguntó, ¿qué le parece? A lo que él respondió, Señor, tiene delante la teología de la pintura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Velázquez es el pintor de las noches, de la extensión y del silencio. Los pintores españoles, como apenas salían durante el día cuando el aire quema, cuando el sol brilla, comulgaban con las noches. Los pintores españoles, como apenas salían durante el día cuando el aire quema, cuando el aire quema, cuando el aire quema, cuando el aire quema, cuando el aire quema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!